Porque todo es cultura, y porque somos radio. FN Radio Cultura punto com punto ar. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo de Vita, y entérate de todas las novedades del séptimo arte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen, por supuesto, aquí en su radio en Radio Cultura, a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, cuando son las 22.04 en todo el territorio de la República Argentina, y tenemos un registro en la hora en la ciudad autónoma de Buenos Aires de 22 grados en cuanto a la temperatura, 81% de humedad, viento del este a 35 kilómetros en la hora, y 50% de probabilidad de precipitaciones hacia la madrugada. Pero anunciamos un lunes con tormentas, una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 23 para comenzar esta semana. Y realmente estamos muy contentos de estar transmitiendo en vivo desde los estudios de Radio Cultura en el barrio La Recoleta, en la calle Guido, con todo lo que significa el quehacer cinematográfico argentino e internacional, y sobre todo haciendo foco a lo que significa también la valoración de la historia, la memoria y la identidad grande que construyó al cine argentino. Esto lo digo porque tenemos un programa que va del apellido al nombre, y del nombre al apellido. El apellido es señero, dentro de lo que significa el campo cultural argentino. Esto es fundamental en relación al cine y también a la música. Y la música, por traslación, también se convirtió en identidad propia de la gran invitada que tenemos esta noche. Y además, la actuación, la voz, la guitarra, la poesía, la música, el tango, todo confluye en una identidad que va del apellido al nombre, y construye un nombre propio que también forma parte de la identidad cultural argentina. Estamos muy honrados de la visita de esta noche, pero ante todo, vamos a ir del apellido al nombre. Y el apellido, de la mano de Agustín Romero, en la operación técnica, suena en la noche de Cultura en Imagen de esta manera. Acabamos de escuchar títulos en composición de Lucio de Mare e interpretación de Juan Eller y Orquesta, perteneciente a la banda de sonido de la película La Guerra Gaucha, de Lucas de Mare. Bueno, y ahora nuevamente le damos la bienvenida a quienes siguen también esta transmisión por streaming a través de lo que significa la imagen de Radio Cultura. Y estamos muy honrados de compartir la música que significa esa comunión del apellido al nombre de esta noche. Y un nombre que construye un linaje familiar que está magníficamente representado en la gran heredera que tuvo y tiene una voz y una identidad propia. Y no desconoce, desde esa identidad propia, el registro de lo que han significado su madre, su padre y su tío también para el campo cultural argentino. Me refiero a María José de Mare y es un honor darle la bienvenida en esta noche de Radio Cultura. Muy buenas noches, María José. Qué lindo, gracias. No, al contrario. Qué honor tenerte nuevamente aquí en el programa. Me encanta tu programa. Evocar lo que significa la figura tanto de tu madre como tu padre y tu tío y de Lucio de Mare. Que se cumple aparte del aniversario de los 50 años de fallecimiento este año, creo, ¿no? No sabía, no me acuerdo. Me parece que sí. No me acuerdo porque sé que debe haber muerto Lucio en el, claro, en el 74, me parece, claro, tenés razón. Sí, sí. Porque ahí hizo, solamente ella, papá, hizo un homenaje a Lucio, ¿no? Fíjate vos que el personaje de Aldo Barbero se llamaba Lucio, era pianista. Exacto. Que el que tocaba era Colangelo. Y esa película, solamente ella, yo lo grabé ese tango. Solamente ella es hermoso, de Manzi y Lucio. Y él hizo ahí, así que tiene que haber sido ahí. Sí, 74, 75, porque hace la película ahí, justamente. 74, en La Madre María, además. Sí, y después de La Madre María, claro. Tu trabajo también contita en esa película. Sí, y después de La Madre María fue que vino solamente ella. Que yo creo que ellos eran tan... Yo nunca vi dos hermanos que se amaran de esa manera y que se complementaran así, ¿no? Porque recién escuchando la banda de sonido, lo que era el uno para el otro. Exactamente. Eran realmente... Yo los veía muchas veces juntos. Iba mucho con mi viejo al boliche de Lucio, Malena al Sur. Íbamos a escuchar algunos tangos, a tomarnos un whisky juntos. Y verlos a los dos para mí era así. Ver esos tipos que habían hecho tanto por nuestra cultura, ¿no? Estaban ahí como dos personas comunes, pero no eran comunes. Exactamente. Bueno, la épica de La Guerra Gaucha no solamente está en la pantalla, sino también en el rodaje de lo que fue esa película en Salta, todos los problemas financieros, lo que hacía tu papá que iba por el vado del río para revelar la película en la ciudad y volver por el mismo vado para hacer la filmación. Yo sí, yo tengo esa sensación con esto de los... Que se abrió la sala esta, Lucas de Mari, que dije unas palabras. Todo esto de la sala, los afiches, toda la historia me llevó otra vez, ¿viste? Que uno después está en su vida. Claro. Pero me llevó otra vez a la historia mía y la historia de mi papá y entonces me vinieron un montón de recuerdos. Y yo siempre tengo ese recuerdo de mi viejo que era... Él vivía para el cine de una manera que era capaz de hacer cualquier cosa que se le ocurría y todos atrás haciéndolo, pero yo digo, le daban bola, pero decía cosas, hacemos esto y era imposible a veces porque ahora es muy fácil todo con la tecnología, pero en ese momento filmar como él filmaba era difícil, pero bueno, un tipo que le encantaba, estaba todo el tiempo ahí imaginando, poniendo, vivía para el cine. Bueno, la escena de los caballos de la Guerra Gaucha ha quedado en la historia de lo que es la filmación en la Argentina, ¿no? Digo, con esa cámara a ras del piso. No, sí, tremendo. Toda la truca que se usó, los caballos. Sí, la truca también. Impresionante. Pero cosas que se le ocurrían a él y también era un grupo, acordate que Artistas Asociados, fue un grupo de toda gente talentosísima que se juntó. Digo que muchas veces yo trabajando con actores buenos, muy buenos en su momento, me decían, sí, hagamos... Y nunca se pudo hacer, ¿no? Nunca se pudo hacer un Artistas Asociados nuevo. Eso fue mágico, se dio en ese momento, pero vos fijate que Manzi, Manzi como guionista, Luis Espetida de Mural, los actores... Exacto. Incluso estaba uno que era el que conseguía la plata, que no me acuerdo ahora el nombre, que siempre sonaba mucho, que era del grupo también, el que se ocupaba de conseguir la plata. Y digo, eran toda gente que tenía una historia por sí mismo, ¿no? Sí, claro, empezando por Enrique Muño, ¿no? Bueno, Enrique Muño, Petrone, Magaña... Impresionante. Eran estos locos que hacían estas películas y cada vez que vos ves a esas argentinas asociadas, digo, qué bárbaro. Nunca más se pudo. Mirá que yo escuché a muchos actores que decían, hagámoslo. Nunca. Porque eso creo que se armó por amistad, ¿no? A mí me gusta decir siempre que La Guerra Gaucha es nuestro lo que el viento se llevó. Claro, sí. En lo que significa la representación de la película fundamental. Sí, tal cual. Que es la conjunción de muchas situaciones que definen un poco la identidad de una industria, de un cine, de una manera de ver el cine. Sí. Y definen también la relación del cine con la historia, ¿no? Y para mí La Guerra Gaucha representa nuestro lo que el viento se llevó. Sí, es verdad. ¿Sentís que la película tiene el lugar simbólico que merece? Mira, yo creo que últimamente, hasta hace poco sí, y últimamente lo que pasa, y no solamente en el cine, yo empecé a notar que hay una cosa en la gente joven, pero no solamente en el cine, pasa en la música, con todos estos chicos nuevos que aparecieron, que en realidad no se sabe si cantan o no, porque es todo con máquinas, de no poder mirar para atrás. Porque a mí me parece bárbaro porque yo cuando era chica me enamoré de los Beatles y estaba escuchando todo el día esa música y así tantas cosas que en su momento eran también como mi papá decía, ¿qué es eso? Y después le encantó. Claro. Pero nunca dejé de mirar quiénes venían antes, ¿no? Quiénes habían hecho. A mí me gustaba mucho, antes que los Beatles me gustaban mucho las comedias musicales, las históricas. O sea, uno miraba para atrás siempre. Y creo que hay una cosa ahora de negar, no a mi papá ni a la Guerra Gaucha, de negar lo que no hacen ellos. Lo que no es nuevo, digamos. Lo que no hacen ellos. O sea, si el cine es bueno porque lo hacen ellos y así como lo hacen ellos, se pierden de aprender de aquella historia. Y los músicos lo mismo, o sea, negar a Piazzolla, negar a Troilo, negar a gente que fue extraordinaria. Hacen solamente lo que ellos creen que es de ahora, que es de ellos. Que es nuevo y que nació con ellos. Tiene una soberbia tremenda. Y eso sí me duele porque me parece que desde el lugar de los que enseñan, deberían, por eso me emocionó que abrieran una sala, que aunque chiquita y que no se pasa cine ahí, pero bueno, es una sala, esté en nombre de Lucas de Mare, por lo menos para que pregunte la gente quién es y saber y buscar. Y mi hijo también está con un proyecto hace mucho, lo había dejado, y ahora lo quiere retomar que es de hacer un documental sobre mi viejo. Porque tenía un libro muy bueno que había hecho con una persona, pero claro, le faltaba la cosa casera, digamos, la cocina de mi papá, que también... Ricardo García Oliveri había hecho un trabajo... Sí, pero eso era como informático, o sea, está bueno eso. Pero acá es un poco mezclar ficción también, meterle un poquito de ficción, porque me parece que hoy también se usa eso. Y mi viejo también era un personaje que es para hacer algo así, ¿no? Porque era muy actor él también, vos lo veías y no era un tipo en las sombras. Nosotros, yo salía con él y, por ejemplo, salíamos, Santa Fe y Salguero vivíamos, paraba a hablar con el florista abajo, ya hablaba. Después, en la esquina con los diarios. Después, a la vuelta, para llegar al garage, teníamos que pasar por todo, y todos le contaban historias, dos lucas, todo el mundo lo amaba, y mi viejo era todo un personaje en el barrio, ¿entendés? Y en Pinamar lo mismo. Claro, claro. En Pinamar lo mismo. Y después, bueno, yo siempre cuento cosas que él me enseñaba a mí con imágenes. Él no era de muchas palabras, salvo cuando salíamos de joda, digamos, de familia y de comer, era muy divertido. Pero si no, cuando trabajaba era muy serio. Entonces, este... Eso quería ir a los rodajes, ¿no? Vos estuviste en Los Guerrilleros, estuviste en La Madre María. Yo iba poco a los rodajes por una cuestión del colegio y eso, pero iba mucho con él al laboratorio Alex. Sí. Me gustaba ese paseo mucho, que era ir al montaje, que la película se pegaba, se cortaba, que era para mí una magia que hacían ahí. Tenía que estar en silencio, quietita. Decí que el laboratorio Alex tenía arriba, tenía un barcito que era barba, y como la vieja del director me esperaba cuando me aburría, me iba a tomar un chocolate arriba. Inolvidable a las hermanas Brondolo. Bueno, divina. Las grandes cortadoras negativas. Bueno, entonces, ese mundo. Y después, la película, en ese momento, como yo digo siempre, se filmaba mucho porque no se veía. Se mandaba a revelar todo lo de la semana, como uno mandaba a revelar las fotos que tardaban en venir. Entonces, no se sabía lo que se había filmado y había que filmar muchas tomas de cada escena. Y después, que venían de revelarse, se montaba y era eso que se pasaba. Mi papá, me acuerdo que yo lo acompañaba, nos poníamos en las plateas y de arriba mandaban todo lo filmado. Y tenía que elegir de cada escena las tomas. Y entonces, me enseñó a elegir porque a veces yo le decía, pero esa está mejor. Yo siempre me fijaba en el actor, o en los actores. Sí, pero mirá la cámara, mirá el traveling acá, tiene el problema de la luz acá. Entonces, me dijo, hay que elegir toda la escena. No, no hay que elegir la actuación solamente. Tiene que estar perfecto todo. Y entonces, después jugábamos. Entonces, me decía, ¿cuál te gusta? Y yo le decía, la cinco. Copié la cinco. Decía, a mí también me había gustado. Muy bueno. Entonces, me enseñó eso. Se llamaban campeones. Claro, los campeones. Los campeones. Y bueno, después le doblé un montón de cosas, porque a veces, por ahí trabajaba alguna chica, alguna modelo, y no me gustaba. Entonces, me decía, me haces una voz así. Hacía voces diferentes. Qué bueno. Me encantaba doblar y me divertía mucho con él. Tenía esa relación que tenía que ver con su trabajo. ¿Y cómo convivía esa chica que había abrazado a los Beatles con todo el universo increíble, por otro lado, de la fragua del tango que traía tu tío? Y sobre todo, con una figura que te acompañó mucho en este desarrollo, que fue el Tita Merelo. Yo con el tango nada que ver, hasta grande. Mirá que loco. Mi papá quería ser cantor de tango. Su sueño era ese. Después tenía la voz como muy afónica. Vio que no. Tocaba el bandoneón. ¿Por qué lo había empezado con un bandoneón? Sí. De Lucio, ¿no? Sí, pero en realidad la cosa es así. Lucio se había ido con mi abuela a Europa. Se había ido con Canaro, porque Lucio tocaba cuando era chico, aprendió a tocar el tango, porque tocaba en un grupo de niños de jazz, con pantalón corto, decía siempre mi papá, con pantalón. Y después cuando quiso aprender el tango, se fue con Canaro, pero bueno, era menor de edad, se fue con mi abuela, con la italiana, la napolitana, mi abuela. Y mi viejo quedó aquí con mi abuelo, que era violinista. Entonces mi viejo quería ir a Europa. Entonces Lucio y mi abuela dijeron, si venís tenés que trabajar. Entonces, ¿y qué voy a hacer? Bueno, aprendí a tocar algo y venís a la orquesta. Aprendí a tocar el bandoneón. Y ahí se puso Estudio Bandoneón. Pero en realidad él no tenía esa vocación de músico. Sí mi tío, porque el padre era músico. Y entonces se fue para allá y tocaba, pero el último de los tres bandoneones, cuatro, tocaría como, no sé, como un principiante. Y cuando fueron a filmar la película Boliche a Barcelona, como orquesta, dice que cuando entró al estudio, algo le pasó que no supo qué era y dijo, yo me quedo acá, dejo la orquesta. Y Lucio le dice, pero ¿de qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Voy a ser director de cine. ¿Cómo director de cine? Pero acá, no, dice, acá voy a barrer el estudio. Y se quedó. Hizo toda la carrera en España, en Barcelona. Y cuando estalla la guerra civil, que ya él había llegado asistente, no sabía si irse a París otra vez, porque habían vivido mucho en París. Dice, no, voy a ir a la Argentina y voy a filmar, voy a dirigir. Dirige Dos Amigos y un Amor y ahí conoce a mi mamá. Claro. Exactamente. Y ahí empezó otra historia. Exactamente. Y quedaba en la historia Tita, ¿no? De tu historia. Y Tita, Tita me lleva, porque me ve en el teatro, yo debutó en nuestra Natacha de Casona, a los 15 años. Y ella que venía siempre a casa, pero Tita estaba permanentemente en mi casa. Era amiga, muy amiga de mi mamá también. Venía con remedios, cosas. Todos los días venía con cosas nuevas. Tiene que hacer limón hervido, todo con limón hervido. Pero tomaste limón hervido, sí, sí, Tita, lo tomé. Pero mirá que no es para la gripe, es para todo. Vos te haces el limón hervido y lo tomás durante todo el día. Era una cosa tremenda. Así que Tita estaba en mi casa y vino, por supuesto, al estreno cuando yo debutó. Y me vio, y realmente era un papel muy importante que yo hice. Y muy, qué sé yo, decían que estaba muy bien. Era muy dramático. Quedaba embarazada. La chica, bueno, la violaban. Era tremendo. Era como un animalito salvaje que después la transformaban en personas. Era un lindo papel. Y ella, bueno, me regaló un libro de teatro. Me dijo, léete este libro. Y al poco tiempo me llamó para ser su hija en Acacia Montero de Migré. Exacto. Era su hija menor. Así que tuve siempre un vínculo con ella, pues a la Madre María, pero aparte de ella. Era alguien que me siguió llamando hasta que estuve en la Favaloro. Me llamaba y me llamaba para controlarme. Si había llegado a la noche, si había dormido, si había comido, si había esto. Era todo el tiempo un control, salvo cuando estuve en Europa. Pero cuando yo vuelvo de Europa, yo hice un pequeño papel en Otra Historia de Amor, que causaba mucha gracia al papel, porque lo que yo tenía que decir, el personaje, era muy gracioso. Entonces hubo como todo un revuelo. Entonces Tita estaba haciendo radio y me llamó para su programa. Y me dice, bueno, está todo el mundo hablando de vos de esa película. Y le digo, nada, el papel era chiquitísimo, porque yo no lo quería hacer. Y Américo me dice, es que lo escribí pensando en vos, lo tenés que hacer. Bueno, lo hago, pero nunca pensé que iba a pasar lo que pasó, que después todo el mundo hablaba de ese momento. Era otra época totalmente distinta, ¿no? Ayer fue en Buenos Aires la Marcha del Orgullo y hoy es inimaginable pensar lo que... La polémica que generó una película como la de Américo Ortiz de Salate, que por otro lado... No era nada. Era nada. Era una historia de amor. Pero aparte de una forma muy laica estaba contado todo, de una forma muy suave. Sí, sí, bueno, como se podía. Incluso el beso, me acuerdo que el beso habían puesto que se quejaban mucho porque pusieron una botella, porque... Claro, por el tipo para que no se la corten, ¿no? Claro, por la censura, sí. Lógicamente, porque las cosas... Entonces, Tita, en un momento que estábamos hablando, pidió corte, pidió corte así que corte y se puso a llorar. Y después cuando volvió, dijo, perdónenme, dice, pero hablando con esta nena, decía, yo era ya grande. Vi los ojos de Lucas y así, de pronto vi los ojos de Lucas. Le pasó eso, ¿no? Y quienes nos siguen por streaming están viendo los ojos de María José de Mare, esos ojos a Zabache, maravillosos que ha brindado a la canción y al cine argentino. Y de su mano y de la mano de Agustín Romero en la operación técnica, que le voy a pedir ir a otros dos grandes momentos de lo que significa la trayectoria de Lucas de Mare, el cine y la música. Y luego nos vamos a adentrar en la propia de María José, luego de la pausa musical que comienza en Cultura y Imagen de esta manera. Bueno, y estábamos compartiendo la composición de Giraldo Giraldi para la película Los Isleros, película de 1951 dirigida, por supuesto, por Lucas de Mare. Y luego los títulos compuestos e interpretados por Pocho Leyes con respecto a La Madre María, la película que en 1974 dirigió Lucas de Mare e integró ese momento dorado del cine nacional, ese boom. La película fue un éxito muy grande, la Madre María fue un éxito fantástico y fue un año donde estuvo La Tregua, La Patagonia Rebelde, Quebracho, La Mari y estuvo también La Madre María dentro de lo que significó ese dorado año para el cine nacional del que se cumple ya medio siglo. Y estábamos, bueno, compartiendo fuera de micrófono tantas anécdotas mientras compartimos, además, que sea sangre, el rosado de Malbec, el sueño que nuestros amigos de la Cava Weinstein en Radio Espeña 1515 nos han acercado tan amorosamente. Estamos compartiendo aquí en los estudios y que también, por supuesto, va a ir a la mesa de nuestra gran invitada de hoy, que es María José de Mare. María José, qué alegría, la verdad, tenerte aquí en el programa, compartir tantos recuerdos, pero quiero ir, además de los recuerdos, a la actualidad y a la actualidad de tu música, que es tan potente, tan vibrante, con tantas nominaciones y premios Gardel. Sí, el año pasado lo gané después, y este año volví a estar nominada, cinco veces nominada, pero lo gané el año pasado, que me encantó ganarlo, este año lo quería ganar, la verdad que lo quería ganar por Aute, más que nada, porque Aute fue para mí alguien que me marcó, yo soy cantautora, empecé a componer por él también, porque lo escuché, viste, esa gente que sin conocerla te pasa algo con esa música que no me había pasado con nadie, con nadie me pasó lo que me pasó con Aute, una cosa rarísima. Porque yo era muy joven y las canciones de él en ese momento no eran tan fáciles, hablaba de la muerte, hablaba de cosas, viste, era como... Muy existencialistas las canciones de Aute en el mundo también. Sí, sí, eran como difíciles para una chica joven. Claro. Y yo lo descubrí ahí, acá no lo conocía nadie en ese momento, en los 60, y lo descubrí, me encantó, tanto que me puse a componer, así que el año pasado decidí, porque bueno, yo lo conocía él en España, me produjo un demo, como tuvimos una amistad muy linda, muy linda de escribirnos... Contame cómo fue eso. Mirá, fue muy loco, porque yo jamás, o sea, yo fui a España, cantaba siempre las canciones de él, siempre, con la guitarra en todos lados, y jamás se me ocurrió a mí ni preguntar Aute dónde está ni conocerlo, o sea, nada. Acababa de llegar a Madrid, había estado viviendo unos meses en Barcelona y estoy en una reunión así de amigos, y agarré la guitarra y me puse a cantar las canciones de Aute, y el marido de la dueña de casa de mi amiga dice, ay, qué raro que vos cantes, porque en Argentina no es conocido. Y yo le digo, ay, pero yo lo conozco hace mil años que vengo cantándolo. Yo soy muy amigo de él, me dice. Ay, quedó ahí. Al día siguiente me llama y me dice, mirá, dice, hablé con Eduardo Aute y te quiere conocer, me pidió tu teléfono, porque no puede creer que una argentina cante sus canciones. Entonces yo le digo, ah, qué loco. Bueno, dice, sí, aparte cuando le dije, qué es de Lucas de Madrid, fanático de tu papá también, me dice. No podía creer. Bueno, al día siguiente me llamó Aute y me citó en el Café Gijón. Y así nos empezamos a ver, primero así de tomar un café, charlar, me preguntó por qué cantaba sus canciones, le conté un poco la historia. Otro día me dice, me llamó, tomamos un café, después un día me dijo, te quiero escuchar cantar, me escuchó cantar, me dice, cha, te quiero producir. Agarró, llamó, dice, voy a pedir turno en el estudio, pidió turno en un estudio, hicimos unos demos. Y bueno, yo después me fui a París, o sea, pobre, lo dejé con el proyecto. Ahí porque realmente le costaba a él en ese momento lo de él y lo mío más todavía. Así que me dice, no, si tú estás en París no importa, cualquier cosa te viene. Así que, y después, bueno, no se enteró de este disco, lamentablemente, pero sí sus hijos y su familia, sí, me lo han retuiteado, me lo han posteado y todo. Y murió en el 2020. Lamentablemente no lo hice antes. Viste esas cosas que decís, ¿por qué no lo hice antes de este disco? Y el año pasado salió el disco, bueno, este año fui nominada, y ahora con las presentaciones lo grabé en vivo. Grabé el mismo disco, pero en vivo. Y acaba de salir hace poco y me gusta porque tiene esa cosa que... ¿Qué editamento le da eso? El vivo le da siempre la cosa de que es un... Es tirarte una pileta, es buscarle otras cosas, ¿no? La grabación uno está como filmando también, ¿no? Está todo muy cuidado. Y el vivo tiene esa cosa con la vuelta con el público. Es más como con el teatro, ¿no? Que hay algo que te llega del público que es un... Va y viene esa energía que... A mí me gusta mucho. Yo me considero una artista de vivo, más que de estudio. Lo puedo hacer en estudio, pero siempre después que lo escucho le falta esa cosa que tiene el vivo, que es mandarme, porque soy actriz, mandarme esos lugares de actuación, ¿no? Bueno, el escenario es muy tuyo, por otra parte. Me gusta, sí. Te da una identidad también muy propia, ¿no? Sí, vos sabés que todo el mundo me dice eso, y yo eso no lo aprendí en ningún lado. Eso es algo que lo traigo y lo he enseñado. Enseñé, tuve 10 años trabajando en las escuelas de Valeria Lincha, dando interpretación. Sí, 10 años trabajé porque yo veía que la gente estudiaba canto, pero después no sabía ni pararse. Me parecía que ese trabajo había que enseñárselo, hicimos cosas. Tengo ex-alumnos que los veo que han crecido mucho, ahora cuando los veo cantar y digo, qué bueno, porque el escenario en un cantante es fundamental. Totalmente, fundamental. Bueno, y en esta noche de Cultura en Imagen, la propia intérprete de Luis Eduardo Aute, en esta noche eligió los temas que vamos a compartir. Ella le va a indicar a Agustín Romero cuál elige primero y por qué, y después lo vamos a escuchar. A mí me gustaría las 4 y 10, porque las 4 y 10 habla de una historia de un amor adolescente, pero que van al cine a ver una película de James Dean. Y el momento que James Dean tira las piedras a una casa blanca, que es así en la película, se dan un beso. Entonces vamos con las 4 y 10. Escuchamos las 4 y 10 en esta noche especial y muy importante de Cultura en Imagen con la gran María José de Mare. Qué lindo momento que estábamos compartiendo con la poesía de Luis Eduardo Aute y la poesía hecha canción en la voz de María José de Mare y en esta interpretación grabada en vivo. Sí, en el Café Berlín, fue el 8 de agosto, con Dani Vilá en arreglos, piano, Fede Galíndez en guitarras y Esteban Rotuno en batería. Y bueno, Dani Vilá es un genio, es el que me hace los arreglos de todos los discos. Somos como hermanos, ya es como un hermano menor mío. Y la verdad que me entiende todo cuando... Ahora ya estoy craneando otro disco para el año que viene, que todavía no te voy a contar nada. Bueno, el género no me lo vas a contar. No. Es sorpresa. Ya lo empecé a hablar con él y también le encanta. Entonces ya empezamos... Ahora nos vamos, el 13 de diciembre vamos a estar en Ciudad de las Artes, en Córdoba. Qué bueno. Haciendo el espectáculo. Sí, la verdad que parece que Aute gusta mucho en Córdoba, así que esperemos que nos vaya bien. Después voy a estar en enero, voy a estar haciéndolo, pero con la guitarra en el Café... ¿Cómo se llama? Ay, ahora se me fue. Y en febrero voy a estar con Dani Vilá en Clásica y Moderna. Adivina. Y en el... ¿Cómo se llama? En Café Vinilo voy a estar. Ah, en Café Vinilo, sí, claro. Voy a estar, pero como es chiquitito, decidí hacerlo con la guitarra. Hacer algo más íntimo con la viola, como lo cantaba yo antes a Aute. Cuando yo volví de Europa, grabé un disco de rock, Viva María, y me puse a cantar los temas de Aute. Y era furor. Hasta me sacaban en la revista de la Nación notas y todo, porque no podían creer que hubiese una... Iba a lo de Badía, todo a cantar Aute. Y la tapa del disco, no está en vivo, sino la tapa del disco de estudio, es una carta de Aute donde me dice que gracias a mí empiezan a hacer sus canciones conocidas aquí. Y, bueno, él me decía eso. Él viene por mí, porque yo cantaba en la casona del Conde de Palermo, en Palermo. Sí, inolvidable la casona. Y entonces él me dice, ché, me encantan esas canciones. Y yo le dije, si querés te dé el teléfono y lo traés. Así que cuando lo trajo, lo trajo por primera vez él. Así que he tenido muchísimo que ver con la llegada de Aute acá, que por supuesto después todo el mundo... Había como todo un grupo que lo seguía, pero era como muy de élite, ¿no? Era el que lo buscaba, el que sabía. Por eso Vargas Vera, me acuerdo que me vino a ver y me hizo una nota muy linda porque me dice, es muy poca la gente que conoce a Aute en ese momento. Sí, después hizo un boom. Re famoso, sí, re famoso. Es que lo vale, porque era ilógico que no pasara. Porque, viste, hay gente que entra más rápido. Yo me acuerdo que Sabina todavía no existía en esa época. Porque empezaba Sabina cuando yo vine, pero después, más en los noventas fue, que empezó Sabina a pegar más, ¿no? Y enseguida fue un boom. Sí, Sabina tuvo, con el disco que hacía referencia, bueno, con el tema de Ibacada Domingo, a tu puesto de rostro, de Mentiras Piadosas, creo que era. Mentiras Piadosas. Que era un disco extraordinario. Sí, es divino ese disco, es divino. Yo creo que ese disco fue como el que, porque los demás, los anteriores, si bien los escuchas, pongamos que hablo de Madrid, tiene los anteriores, que estaba muy bueno y todo. Pero ese disco, yo me acuerdo que estaba pintando un departamento, y lo pintaba yo el departamento, lo pinté yo, escuchando ese disco todo el día. Mentiras Piadosas, era todo. Y ese disco tenía una confluencia de, 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 reminiscencias de Aute y de Serrat. Y de Serrat mucho. Pero también más, más de la calle, porque vos fijate que Aute es más intelectual, ¿no? Total. Era un tipo que hablaba cinco idiomas, nosotros hablábamos muchas veces en francés. Sí. Era un tipo que, que tenía una cosa con, con la cultura. Era el gran intelectual de la canción española, era el, era el Brassens de España en un punto. Sí, era, era un tipo, en cambio Sabina tenía una cosa como mucho más sucia, ¿no? Más, por eso, tanto con Charlie, más roquera de acá, tenía una cosa como, ¿no? Más, más urbana. Totalmente. Pegó también por eso, porque sus, a mí me encanta Sabina, me, 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 me. Sí, 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 un gran autor, un gran catautor también. Ahora quiero, quiero ver cómo consigo una entrada para verlo, porque lo iba a ver siempre, siempre que venía lo iba a ver, porque me encanta. Sí. Y quiero ver, porque está todo agotado. Agotadísimo, hizo varias, hay varias fechas que se agotaron automáticamente. Sí, me muero, me muero por verlo, porque me encanta. Y es parte de la gira despedida, creo, de los profesionales. Sí, y aparte que distintos los tres, y tan amigos, y tan, y Serrat, ¿no? Bueno, Serrat nos marcó a todos, porque yo creo que... Totalmente. Fue una cosa impresionante lo que pasó con Serrat, era como que hablaba de las mismas cosas que nos pasaban a todos, ¿no?, en su momento, por lo menos a mi generación. Y María José, ¿cómo haces para dar el paso de un género musical a otro, y desde qué lugar construís la identidad de lo que significa cada género y cada canción también? Claro, porque la gente a mí me identifica mucho con el tango, pero yo empecé a cantar tango de grande, realmente de grande, porque era algo que le debía a la gente más que a mí, porque la gente, yo iba, por ejemplo, a cualquier programa de televisión de ese momento y cantaba cualquier canción mía, cualquier canción de rock, cantaba muchas canciones, y al día siguiente me paraba la gente y me decía, qué lindo tango cantó, yo no canté ningún tango, y era insistente con lo del tango, la gente me estaba pidiendo que cantara tango, y entonces un día estaba meditando, empecé a ver la palabra tango, 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 y digo, bueno, voy a cantar tango. Y entonces me inventé un, llamé al Tortoni, y me dice el director, que era el director de la sala, Alfonsina Storni, me dice, bueno, vení Charlemos, y me dice, querés debutar el sábado, y yo no tengo ninguna canción ni nada, y me dice, yo te armo los músicos, me consiguió los músicos y debuté en 15 días. Cuando llego al Tortoni, porque hice notas, todo el mundo con el tango quería, quería, llego al Tortoni y veo una cola de una cuadra y pico, y digo, y estos qué irán a ver, digo yo. Y cuando era para mí la cola, estuve un año cantando ahí. Impresionante. Impresionante. Y me pasaban esas cosas así, y ponele que a la semana de estar cantando en el Tortoni, yo hacía como un break para que ellos sirvieran algo de comer o algo de tomar, no sé qué. Entonces yo estaba en ese break, y me dice, viene el mozo de la barra del café, y me dice, tiene una llamada en la barra. Digo, no, no, yo estoy cantando, no puedo. Ay, me dice, si supiera quién la está llamando. Le digo, ¿y quién? Le dice, vaya, atiende el teléfono. Y era Rubén Juárez. Uh, nada menos. Nada menos, que después fuimos pareja. Y bienvenida al tango, gritaba. Y yo decía, ¿qué es esto? Y pasó algo con el tango que, inesperado. Pero, ahora no estoy en un momento tanguero. Yo siempre voy a cantar tango porque me gusta, y si me piden voy, estuve en el festival de tango el año pasado, no este, el año pasado. Sí, sí, me acuerdo. Y me gusta, compuse muchos tangos y todo. Pero, out era una cosa pendiente que yo tenía porque yo canté mucho tiempo out. Claro. Y ahora tengo otra cosa pendiente que es con las canciones muy conocidas que yo también canté en un momento, y no voy a decir nada más, pero estoy armando eso porque es lo que yo quiero cantar en este momento. Quiero hacer un disco con la actriz. Y quiero decirles de este espacio que el cine tiene un pendiente con María José de Mare, que es una extraordinaria actriz, y que hace bastante que no filma, y que realmente tiene que volver. La Esperanza fue la última película que hice. Hermosa película con Ulises Dumont. Con Ulises Dumont, y después no me llamaron más, y me lamento. No, no, pero por eso. El cine tiene un pendiente con María José de Mare, así como María José tiene algunos pendientes que ver cumpliendo, quizás en la confluencia también se da ese nuevo vínculo tan importante. Aparte yo creo que yo soy una actriz que he hecho de todo porque en televisión con María Hermina Avellaneda, que ahora se está cumpliendo la fecha creo, hice trabajo porque ella era muy graciosa porque decía, no, dice, a ella me hacía hacer personaje muy raro, me hacía hacer de vieja cuando era joven, me hacía hacer personaje. Entonces íbamos a Vestorio y decía, no, algo bien amplio, porque decía, si la ajustamos me da putón patrio siempre, decía. No quiero que me dé putón patrio. Acá tiene que ser una mujer que es sufrida, no sé qué, entonces me hacía poner algo bien flojo. Pero la gente está esperando tu segundo tema del disco de Auté. Bueno, podríamos ir con Sin tu latido, que fue un exitazo de Luis Eduardo Auté. Lo escuchamos. ¡Goro! ¡Bravo! Bravo, bravo, por supuesto. Qué maravilla, realmente. Qué hermoso tema, aparte. Qué lindo tema. Y hay una parte de fraseo que te gusta, ¿no? Sí, yo juego con eso, me río, porque estando ahí, aparte en el espectáculo, en el espectáculo cuento toda una historia, cuento la historia de mi relación con él y cuento la historia de... vengo como de una cosa graciosa y entonces la letra lo que dice, dice que ni te atreves a mostrarme tu desprecio, es gracioso lo que le dice el personaje, ¿no? Exactamente. Yo siempre cuando canto me pongo en personaje, siempre traté de enseñar eso, ¿no? Que cuando cantás estás adentro de la película y estás en una película y sos un personaje que está diciendo. Entonces se ríe, me dice, si estoy acá no te hago nada, no te atreves ni siquiera a decirme que me desprecias. Claro. Voy a ir a tres preguntas microfamiliares en cuanto a lo que significan la filiación de las herencias y quería saber, ¿qué te dejó tu papá en el mundo del arte? Muchas enseñanzas, mucho... a veces me enseñó a hacer de una manera que era él y que a veces yo digo, qué horror, porque no sé si en este momento encajo. Yo soy muy generosa, él era muy generoso. Yo soy muy generosa con gente que no me... es verdad que uno no tiene que pensar en eso, pero a veces me duele porque yo digo lo que me pasa y si me gusta algo lo digo, lo escribo, lo pongo, le pongo fotos a la gente y nunca recibo del otro lado esas cosas, ¿no? Como que la gente... entonces mi papá era así. Mi papá, por ejemplo, cuando hizo la película Donde mueren las palabras y como no quería que Lucio hiciera la música porque la música tenía que ser música clásica, decidió no filmarla y la había filmado él. Y bueno, viste que Fregonés era su amigo y su asistente y no figuró él. Esas cosas yo las tengo. Me enseñó a hacer de un modo muy estricto en eso, con el deber ser, no sé, como una cosa que a veces no me gusta hacer así, pero eso sí me lo dejó. Me enseñó a hacer de una manera. ¿Y como actriz te referenciaste en algo con tu mamá? No, porque mi mamá dejó la carrera cuando se casó, así que yo nunca la vi actuar a ella, pero ella estaba siempre muy pendiente de lo que yo hacía, incluso a veces me ha corregido cosas, o sea, yo he hablado con ella. Ella sabía mucho de actuación porque ella hizo sobre todo mucha radio, entonces mucho radioteatro y sabía, sabía. Entonces sí, a veces. Pero no, yo siempre fui medio rebelde con todo el mundo, ¿no? Con mi papá, por ejemplo, cuando filmé cuatro películas con él y a veces le discutía las cosas y yo creo que era la única que le permitía esas cosas, que le dijera, no, yo esto no me parece que tiene que ser, esto me parece que tiene que ser de este, es decir, ¿y cómo? A ver, no, esto, el personaje tiene que ser así, o sea, bueno, hacerlo así, decía. Y nadie lo podía creer. ¿Y cuál es el tango que más te gusta de tu TV y por qué? Me gusta mucho, tal vez era su alcohol, que yo lo grabé así con su título original, me pareció que tal vez era su voz, lo conoce la gente. No sé por qué, me gusta, me parece que es el más lindo, se me lleva a lugares. Esa cosa romántica que tenía él como un compositor que venía del jazz, que se nota en todos sus tangos, eso, ¿no? La parte, por ejemplo, del medio de Malena también, tiene una cosa de jazz ahí y tal vez era su voz, es como, tiene una melodía que, ese violín que hace, como un contracanto, no sé, siempre me conmovió, siempre lo quise grabar y me dio el gusto de grabarlo en el disco de Mare por de Mare, que grabé cosas de él que me habían gustado, como dice solamente ella, Mañana salvo un barco, que es otro tema que me encanta. Sí, preciosa, preciosa. Bueno, Malena, donde voy lo tengo que cantar porque es así, me encanta cantarlo. Pero Malena es un canon del tango, digo, no hay manera. Sí, me encanta cantarlo y todo el mundo siempre me dice cosas impresionantes que no voy a repetir, pero es verdad que yo le fui encontrando con los años a Malena un estilo diferente que la hice mía, la fui haciendo, no fue de un día para el otro, cuando empecé a cantar, la empecé a cantar como era. Después le fui encontrando cosas, tanto que cuando cantábamos con Rubén, que él la había grabado y la había cantado siempre, siempre los espectáculos me decían, esa es tuya, me decía, cantá la voz. Es muy pasional la versión que hacés de Malena. Fue pasando como que, y un día estábamos cantando, yo estuve cantando un tiempo con Guillermo Galvé, que lo quiero muchísimo, que estábamos ahí en un boliche que cantamos hace dos años y un día me dice, yo cantaba Malena y un día me dice, vos sabés, dice, que yo ahora escuchándote lo que vos hacés estoy como entendiendo otra cosa de Malena, me dice. Y viste que a veces uno como intérprete, a mí me pasa también, a él le ha pasado con otros tangos que se los ha hecho a suyos, ¿no? A uno le pasa que uno agarra un tango y hay algo que le pasa con ese tango que lo va haciendo de una manera y lo va puliendo y va saliendo una versión diferente. Le va buscando su identidad en tu identidad. Sí, no sé por qué Malena tiene, pero bueno, es así, ¿no? Malena es el tango de mi tío. Y es uno de los tangos que también ha grabado y ha interpretado tantísimas veces María José de Mare de una manera magistral María José de Mare también. Gracias. Y bueno, queda entonces la gente que quiere escuchar todo esto, ¿a dónde se tiene que dirigir? Bueno, en Spotify o en YouTube, yo tengo mi canal en YouTube, también hay cosas como Actriz que por suerte estoy rescatando por Prisma TV, que estoy subiendo todo, y está todo en YouTube, Eva María José de Mare, y si no en Spotify también María José de Mare. Excelente, y si no, un próximo show en la Ciudad de las Artes de Córdoba. El 13 de diciembre. El 13 de diciembre. Y además nos queda el tema despedida del programa. Ahora yo voy a cerrar formalmente este programa, le voy a agradecer a Agustín Romero en la operación técnica. Por supuesto, despedir a nuestra ilustre invitada de esta noche. Muchas gracias María José de Mare. Ha sido un placer señalar también que está la exposición en homenaje a tu papá. Está la exposición de varios afiches, no solamente de mi papá, sino son afiches muy lindos de la época de oro del cine. La sala Lucas de Mare, nueva sala Lucas de Mare, ahora Palacio Libertad, ahora CC Sarmiento. Centro Cultural Sarmiento, ex CSK. Exactamente ahí, lo que era el viejo correo central, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, usted puede ir a ver y reencontrarse en la imagen de los afiches con toda esta gran historia cinematográfica que también hemos evocado aquí en esta noche. Pero no, la despedida es con la música y de la mano maestra de María José de Mare. El conductor se despide hasta el próximo domingo y María José de Mare tiene el cierre musical de esta noche con el tema que va a anunciar aquí como despedida de Cultura. Uno de los clásicos de Luis Eduardo Aute, de alguna manera. Allí vamos.